Abriste una ventana despertando una ilusión Cifrando por completo mi razón Mube la esperanza conociendo tu interior Sintiendo, trabajando tu calor Mube la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Tienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Soy la dueña de tu corazón Soy quien sobra en esta habitación Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea donde estoy No, ya para que pedir perdón No es correcto No puedo comprender lo que no se me dio Yo soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no, no Corazón serrano Lucía García Para la pequeña Camila Valentina Corazón cerramos Quiero quitarme ese amor de la cabeza Este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que soy de enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Corazón cerrano Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dice como él no hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que soy de enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Uuuuuh Música Música Me he vuelto a recordar Mi vida en donde estás De lágrimas que aún llevo en las mejillas Aquella tu traición El inmenso dolor Todas esas espinas que tú clavaste en mí Prometo hoy Prometo hoy sacarte no me haces bien Ese pasado en mí Juro lo olvidaré Prometo hoy Prometo hoy Prometo hoy sacarte no me haces bien Ese pasado en mí Juro te olvidaré Prometo hoy Si todo ese gran dolor Pasaste en mi corazón Con tus engaños Si no quieres pedir perdón Yo no te doy la razón Que te perdone Dios No sé si ya No sé si ya No, no, no No sé si ya Juro te olvidaré Aunque me esté matando este dolor Corazón serrano Corazón serrano Con tus engaños Me he vuelto a recordar Mi vida ¿En dónde estás? Las lágrimas que aún llevo en las mejillas Aquella tu traición El inmenso dolor Todas esas espinas que tú clavaste en mí Prometo hoy Prometo hoy sacarte no me haces bien Ese pasado en mí Juro te olvidaré Prometo hoy, prometo en sacarte no me haces bien Que se ha pasado en mí, juro te olvidaré Si, todo este gran dolor causaste en mi corazón